Bueno, yo no puedo entender por qué no he tenido tanta suerte. Somos gemelos idénticos. Crecimos juntos. Hasta donde yo creo, somos iguales. Tal vez tener el BM que tiene él. O bueno, si él me lo regala en realidad, ¿no? También. Tener, no sé, una mujer como la que él tiene. Darles a mi novia. Ella es Miss Argentina. Es hermosa. No entiendo mucho por qué ha salido bien todo esto, pero lo que vale es lo de afuera.